Bien, soltamos, nos movemos, hacemos unos pequeños rebotes, bien, estamos listos para hacer la clase. Bien, nos relajamos entonces, se fueron los pensamientos, nos concentramos en la sesión, nos colocamos erguidos, una postura erguida, hombros atrás, eso, bien, las manos al centro, vamos a empezar, nos concentramos, cerramos los ojos, bajamos un poco el mentón, y empezamos a tener nuestra respiración. Empezamos a sentir los sonidos de afuera, los sonidos de los pájaros, la brisa del viento, los sonidos que tenemos en nuestro exterior. Nos damos cuenta de dónde estamos, aprovechamos la naturaleza. Y con un saludo, nos saludamos entre nosotros. Namasté, cada uno. Y empezamos. Bien, ya. Entonces, empezamos. Arriba, juntamos, nos miramos los dedos. Uno. Dos. Tres. Abajo. Lo mismo. Un pie atrás o saltando. Los que no pueden saltar, un pie atrás y después el otro. Y damos un salto atrás. Ahí. Colocamos. Hacia abajo. Y arriba, saludando al sol. Y llegamos a esta posición. Mariela, gracias. Cabeza arriba, hombros atrás. Vamos, Eva. No importa que salga. Tres. Y ahora, vamos a subir con las dos pinas atrás. Como ya saben. Y mantenemos ahí. Yo voy a ir corrigiendo. Uno. Respiración. Eso. Muy bien, Claudia. Parece que ya había hecho yoga. Muy bien. Bien, Juanito. Sube bien. La respiración o las cutas. Bien, Masté, Loma. A ver, Chastián. Vista el ombligo. Eso es. Muy bien, Mariela. Si nos cansamos, descansamos. Entonces, con los dos pies adelante. Y lo mismo. Uno del primero, otro después. En la misma posición.